Viajo por las nubes Voy llevando mi canción Vuelo por los cielos Con las alas de mi corazón Déjame que llegue Que me está llamando el sol Vuelan los que pueden Volar con la imaginación Voy, voy llegando al sol Ve, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Voy por la montaña Hasta que me abrace el mar Por la Pachamama Que nos da la libertad Voy por los caminos Que nos llevan a la verdad La senda del indio Para toda la humanidad Voy, voy llegando al sol Ve, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy por el tren del cielo Arriba a todo el mundo Arriba a todo el mundo Voy, voy llegando al sol Voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Ahora voy, voy llegando al sol Ahora voy, voy llegando al sol Ven, que nos lleva el viento Ahora voy, llevo mi emoción Voy, por el tren del cielo Por el tren del cielo Por el tren del cielo Por el tren del cielo